Mousse de turrón de Gijona y chocolate. Para comenzar metemos los 240 gramos de nata en la nevera, que luego montará mucho mejor. Aparte en un cazo ponemos la nata líquida, la ralladura de mandarina y levantamos el hervor. Añadimos bien picaditos los trozos de turrón y los de chocolate hasta que comience a hervir, momento en el cual apagamos el fuego y varillamos para disolver. Por otro lado, secamos las colas de gelatina que hemos rehidratado previamente, las metemos al cazo de la nata y disolvemos. Sacamos la nata de la nevera y semi montamos con el robot de cocina. Tiene que quedar como un merengue blandito, como sin hacer. Ahora dejamos enfriar la mezcla de chocolate y la mezclamos poco a poco con la nata, siempre con movimientos envolventes de la lengua pastelera y sin prisa. Llenamos los vasos o los moldes elegidos y dejamos enfriar en la nevera de un día para otro, que es lo suyo. Rematamos con un picadillo de chocolate y turrón de Gijona, que le va a dar un toque de restaurante, como nos gusta decir a nosotros. ¡Buen provecho! ¡Gracias por ver el video!